El jugador del Porto El jugador del Porto En la imagen en la que sale junto a una mujer y su compañero de la selección mexicana, Jesús Manuel Corona el Tecatito, Héctor luce con las orejas más juntas a su cabeza, además su nariz es más estética y reducida. ¿Tú qué opinas? Y claro, en redes sociales este tema también generó memes.